Un grupo de pintores en Filipinas está causando admiración y polémica realizando cuadros con pigmentos que obtienen de ríos contaminados. Lo están haciendo para llamar la atención sobre el grave problema que representa la polución. Los artistas dicen que antes de usar los pigmentos, estos son esterilizados para que no transmitan ninguna bacteria. Las obras se venden con precios de entre 800 y 2 mil dólares. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.